Hola, ¿qué tal amigos del informador? Mi nombre es Quique Esparza y me encuentro en la alfombra azul del estreno de la película de Diego Luna, César Chávez. El actor y director platicó con nosotros, así que acompáñenos a ver qué nos dijo y no pierdan el detalle de esta entrevista. Sí, creo que hay también ya una moda, ¿no? Te digo, involucrarse, pero sin realmente profundizar. Yo lo veo, por ejemplo, con esta película hablamos mucho de la reforma migratoria, ¿no? Y muchas veces me preguntan, ¿pero por qué crees que el gobierno no lo ha hecho? ¿Y por qué crees que la política de deportaciones del presidente Obama? ¿Y por qué crees que ellos y que ellos? Y digo, lo que tiene que cambiar es que nos tenemos que dejar de ver como víctimas. Somos parte de un problema. No hay una reforma porque también nosotros no hemos generado la presión suficiente para que esa reforma exista. ¿Qué podemos hacer desde México? ¿Qué podemos hacer desde México para cambiar la realidad de esos 11 millones de trabajadores, que son nuestras familias, que tienen que ver con nosotros, que vienen de donde venimos nosotros y que hoy viven una realidad tan injusta? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué de lo que podemos hacer ya hicimos? Porque lo que hemos hecho es muy poco, no ha sucedido. Entonces, creo que una de las grandes, perdón que regrese a la película, pero grandes enseñanzas de César Chávez es justo eso. Él no hizo una huelga de hambre, él hizo un ayuno. La huelga de hambre no era para, no, o sea, él no hizo una huelga de hambre para provocar en ti una reacción. Él hizo un ayuno para sanarse, para entrar en un proceso introspectivo de reconocerse como parte de un problema y querer dejar de serlo. Me parece interesante esa postura porque creo que esa es la gran diferencia para que las cosas realmente pasen. En el momento que estamos dispuestos a poner un espejo y reconocer en ese espejo qué parte de nosotros es la que ha dejado que esto suceda.